Le haremos acerca del índice de vigor relativo y las divergencias que se presentan allí. Antes de iniciar quisiera contarles acerca de Distrito Financiero. Esta es una empresa creada en 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad del mercado a todas aquellas personas que están interesadas en aprender acerca de las finanzas en general y del mundo del trading. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos. Además tienen la posibilidad de contar con acompañamiento personalizado para aquellas personas que lo soliciten. Las personas que decidan iniciar con nosotros pueden estudiar desde la comodidad de sus casas, acceder a seminarios virtuales exclusivos, contar con material de apoyo y el acompañamiento de nuestro equipo. Pero bueno, una vez dicho acerca de esto de Distrito Financiero, los invitamos a iniciar con este webinar acerca de analizar las divergencias del mercado con el índice de vigor relativo. Resulta que en los diferentes mercados financieros existen divergencias, es decir, contradicciones en los precios que muchas veces van a confundirnos como traders a la hora de operar. Nosotros debemos saber interpretar estas divergencias de los mercados para no tomar decisiones erróneas, porque sabemos que esto nos puede costar tiempo y sobre todo dinero. Por tanto, se deben diseñar estrategias basadas en combinaciones de diferentes indicadores técnicos para transar de manera correcta. Es por tanto que en este webinar les hablaremos de cómo analizar el mercado con el índice de vigor relativo. Vamos a hablar en primer lugar acerca de los diferentes indicadores que existen. Hay que tener en cuenta que un indicador viene a ser una variable o una relación entre diferentes variables que mide de forma cualitativa o cuantitativa sucesos colectivos para determinar una condición, observar si ciertos resultados se cumplieron o no y describir diferentes características, comportamientos o fenómenos de actualidad. También nos van a ayudar a evaluar el proceso y el progreso y determinar estas estrategias de las cuales les he estado hablando. Resulta que estas variables tienen diferentes características, los indicadores. Para poder construirse se utilizan diferentes datos y estos datos no deben tener restricción, deben ser fáciles de elaborar y sobre todo de interpretar. Entonces, entre más específicos sea el indicador, mucho mejor porque vamos a poder identificar situaciones particulares. Pero esto no implica que no sean globalizados. Entonces, en el análisis técnico se utilizan estas diferentes estrategias y esto se basa en precios de mercado e indicadores. Se debe tener en cuenta que existen diferentes instrumentos o indicadores técnicos quienes se calculan a través de fórmulas matemáticas que incluyen variables específicas. Igualmente, se clasifican en tendenciales de momentum, de fuerza y ciclo. Entonces, ¿qué vienen a ser los indicadores de tendencia? Son líneas que van dentro del gráfico, ni van por fuera de la gráfica de precios. Es decir, son continuas a la gráfica de precios. También están los indicadores de momentum que se utilizan para dar determinada vitalidad a una tendencia. También se pueden encontrar los indicadores de fuerza. Y como su nombre lo dice, miden o muestran la fuerza de la cotización mediante una comparación de los movimientos individuales a la alta o a la baja. Y también se encuentran los indicadores píclicos, los cuales van a describir las fluctuaciones de los precios. En estos indicadores nos vamos a centrar en unos que son muy importantes y en una set, los indicadores osciladores. ¿Y por qué hablo de estos indicadores? Estos se van a caracterizar por mostrar la vitalidad del movimiento direccional en el precio. Además de su fuerza actual, y van a ayudar a determinar un cambio de la dirección de las cotizaciones. Estos nos vamos a encontrar porque se identifican en que están en la parte de abajo de nuestros gráficos, como podemos observar. En estos momentos encontramos el gráfico de Apple en cuatro horas y vamos a observar el indicador RBI. Como les decía, este va a pertenecer al grupo de los indicadores osciladores que se ubican en estar en la parte de abajo o en la parte inferior. Y por separado, en diferencia de los otros indicadores, por ejemplo, aquí encontramos las ondas de Bollinger. Estos se encuentran sobre el gráfico de precios. La principal diferencia, como pueden observar, es que se encuentra fuera de la gráfica de precios. Está en la parte inferior y su nombre va a prevenir de los movimientos en forma de ondas que se reflejan. Una vez vistas estas características, ahora sí vamos a hablar del índice de RBI. Pero para ello hay que tener en cuenta también esas características que les hablaba de los indicadores osciladores. ¿Por qué son tan importantes? Porque se van a avanzar en una regresión a la media mostrando el impulso del mercado en el corto plazo. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que dan señales anticipadas de que la tendencia al mercado está cambiando antes de que se vea esa variación en el precio de los activos. Además, nos van a ayudar a predecir posibles fases de corrección en los ciclos económicos y la fortaleza de las cotizaciones del mercado. Por eso se vuelve tan importante a la hora de generar estas estrategias, hacerlo a través de un indicador oscilador, combinándolo con otro tipo de indicadores, ya sea tendenciales, ya sea de fuerza o de momentum. Entonces, como les mencionaba, los mercados vienen a ser vulnerables ante diferentes hechos y varían en cuestión de minutos o inclusive de segundos. Por eso se vuelve tan indispensable saber que los precios de los activos pueden tomar diferentes caminos. Esas direcciones las vamos a conocer como tendencias y es lo que conocemos como tendencia alcista, bajista o simplemente una lateralidad o una parte nula, que es que el precio se mantiene en un rango. Entonces, ahora sí, el RBI fue presentado en 2002 por un desarrollador de indicadores técnicos y estrategias comerciales automáticas llamado John Earless. El indicador nos va a indicar la compra de precios de cierre y apertura y nos va a ayudar a definir quiénes son los que dominan el mercado, si vendedores o si compradores o también conocidos como osos y toros. Entonces, el RBI, como les mencionaba, pertenece al grupo de los osciladores. La fórmula es algo de lo cual vamos a hablar más adelante y que quiero que tengan muy presente, porque si nosotros entendemos cómo es el cálculo de un indicador, pues vamos a entender cómo funciona y qué es lo que nos está queriendo decir. Esta fórmula se basa en la idea en que el indicador o el mercado alcista, los precios van a ser más altos, los precios de cierre. ¿A cuáles? A los precios de apertura. Mientras que en un mercado bajista, los precios de cierre van a ser más bajos a los precios de apertura. Entonces, el vigor del movimiento se estima por el tamaño de cambio del precio en un periodo determinado. Entonces, al igual que otros osciladores, si este se eleva por encima de cero y alcanza más, quiere decir que el mercado está sobrecomprado. Mientras que si las líneas caen por debajo de cero, es decir, alcanza mínimos locales, quiere decir que el mercado está sobrevendido. Y esto porque es importante. Recordemos que cuando llegan los precios a la parte de sobrecompra, ¿qué nos está queriendo decir? Que posiblemente los precios van a bajar porque ya han llegado a un pico. Y cuando llegan a un pico, esto quiere decir que automáticamente todo lo que sube tiene que llegar a bajar. Y lo mismo sucede en caso contrario. En caso de que lleguen a ese valle, ¿cierto? Todavía es el mínimo, quiere decir que los precios automáticamente tienen que comenzar a subir. Y de eso va a depender nuestras decisiones. Ya anticipándonos al movimiento, vamos a saber si efectivamente vamos a poner una posición larga o vamos a decidir mejor mantener una posición corta. Entonces, el RBI se va a representar en una ventana separada del gráfico de precios. Y como ustedes observaban, está conformado por dos líneas. O sea, la línea del RBI y la línea señal. La línea del RBI vamos a notar que es más rápida. Mientras que la línea señal va a reaccionar lento porque esta va a reaccionar a los cambios de precios de los diferentes velas porque pues recordemos que va a ser un promedio. Entonces, el cruce de estas dos líneas, como observamos, ¿qué nos va a querer decir? Nos va a querer decir que los valores del indicador deben estar presentes si están por encima del nivel de cero o si efectivamente están por debajo del nivel de cero. Si nosotros logramos identificar esto, podemos observar efectivamente si el mercado está en sobrecompra o si está sobrevendido. Entonces, hay que tener presente algo y que los valores del indicador no están normalizados y que el eje central, como les mencionaba, viene a ser cero. Entonces, para normalizar el índice de un rango diario de trading, el cambio de precios se va a dividir en el cambio máximo de precios en el transcurso del día. Entonces, para realizar un cálculo más suavizado, se debe tener presente que se utiliza una media móvil simple. Por lo general, se utiliza una estrategia de 10 periodos, el cual va a tener el promedio de las 10 últimas velas, sea el gráfico que escojamos, sea un gráfico diario, sea un gráfico semanal, sea un gráfico de un minuto. Entonces, para excluir ambigüedades, se construye una línea señal, que es esa media móvil suavizada, que está ponderada simétricamente en cuatro periodos. Entonces, ahí es cuando vamos a empezar a observar qué nos dice la fórmula y cuáles son los componentes de esta fórmula. Entonces, este, si ustedes lo observan, se va a asimilar mucho a otro indicador oscilador que posiblemente muchos conocemos, y es el oscilador estocástico. Pero ¿en qué se diferencia? En que el RBI compara el nivel de cierre respecto al de apertura y no hacia el precio mínimo como si lo hace el indicador estocástico. Entonces, el indicador se calcula como el valor equivalente al cambio del precio actual para un periodo, normalizando un rango máximo de precios de este periodo. Entonces, ahí va a depender si nosotros vamos a escoger un gráfico diario, un gráfico semanal, o un gráfico de una hora. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el RBI está compuesto por un precio de apertura, un precio máximo, el precio mínimo, y el precio en el cierre. Normalmente, como les mencionaba, está compuesto por dos líneas, pero equivalente a esto, cada una de las líneas va a tener su propia fórmula. Entonces, vamos a encontrar que está la media móvil, y luego está el RBI, señal, que es una media móvil suavizada. Y como pueden observar, es un promedio. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar la diferencia de precios entre el Close y el Open, y la diferencia entre el High y el Low. Como pueden ver, el RBI se va a calibrar con una ventana de indicación que tiene una línea cero. Por tanto, esta se va a separar del indicador en valores positivos y negativos. Entonces, las zonas consideradas altamente positivas son las de sobrecompra, como veíamos en el gráfico de Apple. Y las zonas altamente negativas son las de sobreventa. El índice, digo, regulativo, nos va a ayudar a observar qué es lo que está sucediendo en el mercado. ¿Y nosotros cómo lo vamos a colocar? Simplemente nos vamos a dirigir a nuestra plataforma de MetaTrader 4, porque se utiliza esta, porque es la más utilizada por todos los traders, y la más popular. Sin embargo, esto también lo podemos encontrar en plataformas como TradingView, e inclusive Citrader. Bueno, ya basándonos y centrándonos en MetaTrader 4, simplemente le vamos a dar en insertar indicadores, y vamos a ir a la parte de osciladores, y vamos a ir a buscar nuestro índice de vigor relativo. Allí nos va a aparecer los parámetros, como les mencionaba. Por lo general, se utiliza una estrategia de 10. Este 10 viene a ser ese promedio de velas. Sin embargo, ustedes lo pueden acomodar según la estrategia que mejor manejen. Pueden utilizar una estrategia de 14 velas, o una estrategia de 25 velas. Recordemos que entre más alto el número, pues va a ser un poco menos exacto. También vamos a tener el color de línea. Por lo general, se utilizan las que están por defecto, puesto que todos los traders manejan estos parámetros. En los niveles, podemos agregar el nivel de cero con el fin de observar esa diferencia que les mencionaba y ver si está en un nivel de sobrecompra o si está en un nivel de sobreventa. Recordemos que entre más alejado el cero, sea un nivel positivo o negativo, nos va a indicar estos valores. Y también podemos darle en todos los gráficos, ¿para qué? Para que conforme nosotros vayamos cambiando el tipo de gráfico, este se mantenga. Por ejemplo, estamos en un gráfico de 4 horas. Si yo le doy un gráfico de 5 minutos, igual me lo va a calcular, pero tengamos en cuenta que esto se va a dar respecto a las 10 velas de 5 minutos. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Entonces, como les mencionaba, se visualizan o se suavizan los valores del RBI obtenidos para N periodos. Nosotros debemos escoger ese N periodos. Y esa media móvil suavizada representa la línea principal del oscilador y aparece en MetaTrader como la línea color P. Entonces, en muchas versiones del indicador RBI se realiza un doble suavizado. Entonces, el primero se aplica como un filtro de respuesta finita al impulso y a continuación se utiliza el resultado sobre los N periodos. Entonces, es importante que nosotros visualicemos qué tipo de estrategia queremos utilizar. Entonces, el método de cálculo para el índice de vigor relativo es muy similar al oscilador estocástico, como ustedes pueden diferenciar, observar. Solo que tengamos presente que esto se va a basar en los precios de cierre y no en los mínimos como si lo hace el estocástico. Pero en sí nos lanzan un solo objetivo y es observar quién tiene el dominio del mercado, si compradores o si vendedores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el indicador RBI nos va a reflejar la aceleración o desaceleración de la dinámica del cambio de precios. Entonces, ¿a esto a qué se refiere? Cuanto mayor sea el valor del indicador, será más fuerte la expresión de crecimiento en el precio. Pero mientras menor sea la expresión del indicador, será más fuerte la expresión de caída de los precios. Entonces, correspondiente a la línea rojo, es un promedio de cuatro periodos, es una media móvil del indicador y, como les mencionaba, está la línea señal. Entonces, lo siento, también podemos tener en cuenta el cruce de estas líneas. Esta señal se va a formar después de que el RBI forma altos y bajos locales en las áreas de sobrecompra, es decir, si está por encima del nivel de cero del cual les mencionaba, aquí podemos observar un nivel de sobrecompra y por debajo un nivel de sobreventa. La señal para vender va a emerger o va a surgir cuando la línea del RBI se cruce con la línea lenta, que es esa línea señal. Entonces, si lo hace desde arriba, va a ser una señal de que está en un área de sobrecompra. Después de confirmar la reversión del gráfico de precios, se puede decir que se puede abrir una señal de venta, porque les mencionaba que los precios pueden llegar nuevamente a bajar. También vamos a observar esa señal de compra. ¿Cómo sucede esto? ¿Cuándo pasa lo contrario? Es decir, cuando nosotros vemos ese cruce entre ambas líneas, pero en la parte de sobreventa. Esta parte que nosotros visualizamos está por debajo del nivel de cero y efectivamente hay un cruce entre la línea del RBI y la línea señal. También podemos tener presente el eje central del indicador, siempre vaya a ser cero. Es decir, cuando nosotros lo apliquemos, siempre pongamos ese nivel de cero para no tener confusiones y para que sea mucho más fácil para nosotros observar ese cruce. ¿Cómo interpretar este indicador? El RBI va a oscilar a través de una línea central y este lo vamos a poder interpretar como muchos otros osciladores como el MACD o inclusive su hermano, el RSI. En particular, lo que nos va a mostrar el RBI es cuándo el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Sin embargo, van a surgir diferentes divergencias en el gráfico de precios. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros podemos observar una señal de sobrecompra o sobreventa, pero resulta que no está sucediendo eso, sino que al contrario, el mercado se está consolidando y lo que está buscando el RBI es salir de las áreas de sobrecompra o de sobreventa para tener una señal de venta o de compra. Entonces, hay que tener algo muy en cuenta y presente. Y es que este indicador no nos va a ofrecer niveles exactos como si lo hace otros indicadores, con lo cual, el estocástico, el cual nosotros colocamos diferentes niveles, por ejemplo, entre 0 y 30, entre 30 y 50 y entre 50 y 70, 70 y 100. Y ahí nos dice si el mercado está dominado por compradores, si el mercado está dominado por vendedores, si está sobrevendido o sobrecomprado. Este indicador no nos va a ofrecer esos niveles exactos. Entonces, por eso, nosotros como traders debemos ayudarnos, apoyarnos por otro tipo de indicadores y así crear nuestra estrategia. Porque podemos observar diferentes divergencias pensando que se están cruzando las líneas y realmente no vemos que está llegando a un punto máximo o mínimo, sino que vemos que está por debajo del nivel de 0 y decimos sí, posiblemente. Entonces, entre más alejado del 0, mucho mejor porque nos va a confirmar ese máximo o ese mínimo. Y también debemos recordar que estos indicadores osciladores pueden permanecer en niveles extremos durante un periodo prolongado de tiempo. Por eso es que se vuelve tan importante que nosotros determinemos ese rango de velas el cual vamos a observar. Entonces, cuando el indicador se eleva por encima de la línea señal es una señal alcista, pero cuando el indicador va por debajo de la línea señal va a ser una señal bajista. Entonces, ¿cuáles son esas divergencias? Si el nuevo máximo del precio es más alto que el anterior mientras que el nuevo máximo del RBI es más bajo que el anterior, vamos a observar una divergencia bajista. Entonces, ahí, ¿qué pasa? que busca que el RBI cruce la línea señal a la baja y luego vende. Si el nuevo mínimo del precio, en cambio, está por debajo del anterior mientras que el mínimo del RBI está más alto que el anterior, pues vamos a observar una divergencia alcista. Por eso se vuelve clave observar qué es lo que está sucediendo con estas dos líneas. Si una está por encima o por debajo, es decir, si la línea señal, ¿cierto? está más alta que la anterior, ahí podemos decir, bueno, posiblemente sea una señal de sobrecompra, pero resulta que nuestro RBI, ¿cierto? nos dice al contrario que no, que este tiene que estar por debajo del anterior. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿y ahí qué pasa? Es una divergencia bajista. Pero si por el contrario sucede que la línea señal está por debajo del mínimo, decimos posiblemente sea una señal de sobreventa, pero resulta que el RBI viene a estar por encima de ese mínimo, decimos no, es una divergencia alcista. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el RBI es muy útil, pero nos puede dar estas falsas señales, las cuales nos pueden generar confusión y que nosotros tomemos malas decisiones porque resulta que decimos no, pero yo observé que estaba por debajo del nivel de cero y eso me decía que era sobreventa, pero resultaba que no, que era una divergencia alcista y que realmente el precio no iba a ser una señal de compra, sino que posiblemente iba a ser una señal de venta y ahí comenzamos a confundirnos. Entonces, la divergencia del RBI es esa acción que se presenta en los precios cuando hay otro tipo de oportunidad de operaciones. Entonces, los puntos de consideración para el indicador RBI son las áreas donde está la línea señal y la forma suavizada si se cruzan de manera positiva o negativa. Es decir, que nosotros cuando utilicemos el RBI debemos estar muy pendientes de los cruces y observar el nivel de elevación de cada una de las líneas y comparar entre los puntos máximos y mínimos de cada una de estas con el fin de observar si hay una divergencia alcista o si hay una divergencia bajista. Entonces, si hay un parámetro técnico para apoyar esa entrada de la posición, sí, y es que nosotros nos podemos respaldar también por otra cosa de los gráficos que son las figuras. En este caso nosotros podemos utilizar una cuña alcista o una cuña bajista con el fin de observar este cruce o este cambio en los precios y observar si realmente está sucediendo una corrección o una divergencia y si nosotros estamos tomando la decisión correcta. Entonces, todas las operaciones deben ser ensayadas adecuadamente. Si nosotros lo podemos hacer inicialmente practicando en una cuenta demo sería mucho mejor para luego sí utilizar este tipo de estrategias en una cuenta real. Entonces, cuando aparece una divergencia alcista nuevamente esto va a ser una señal de compra pero cuando el gráfico de precios forma otro mínimo por debajo del anterior mientras que como les mencionaba el mínimo del RBI forma el cruce de las dos líneas indicadoras y es más alto que el anterior. Y una divergencia bajista en resumen surge cuando el gráfico de precios muestra un alto por encima del anterior mientras que el RBI forma uno más bajo formando un cruce entre las dos líneas pero pues como les mencionaba es más bajo que el anterior. y esto viene a ser una señalización para vender. Como les mencionaba este tipo de indicadores no se debe utilizar solo porque podemos generar grandes confusiones y nos podemos llevar grandes pérdidas. Entonces es importante que este indicador lo sepamos utilizar manejar con otros tipos de indicadores ya sean indicadores tendenciales por ejemplo las bandas de Bollinger o podemos utilizar otro tipo de indicadores como el alligator como el Ichimoku porque es importante esto porque uno nos puede respaldar el otro nosotros podemos observar si realmente los precios van a continuar al alza o si realmente los precios van a descender a través de este tipo de indicadores y nos va a dar un respaldo de lo que nos dice el RBI por eso se vuelve tan esencial esta combinación MetaTrader 4 viene con un conjunto estándar de indicadores y la gran ventaja es que ustedes pueden acceder a la página de MetaTrader 4 con el fin de descargar nuevos indicadores y hacer sus estrategias e ir combinando cada una de ellas porque si nosotros no observamos lo que está sucediendo en los diferentes mercados no observamos lo que nos está diciendo el gráfico de precios pues va a ser algo bastante complicado y nos va a efectuar diferentes decisiones erróneas en nuestros gráficos como les mencionaba esos retrocesos es importante que nosotros observemos visualicemos para observar si son señales de compra o de venta relativas y también que estas divergencias van a aparecer en movimientos bruscos o inusuales como cual muchas veces observamos que el mercado se viene alterando por diferentes decisiones por ejemplo hoy podemos observar grandes cambios en lo que sucede con la acción de Apple porque pues esta compañía fue demandada por la parte de agua de sus celulares si eran resistentes o no al agua gracias a las características que determinaron puesto que solo hicieron pruebas en agua que era estable y sin componentes químicos o sin otros componentes naturales como el agua marina o las piscinas entre otros y del mismo modo que esta semana vamos a observar los resultados empresariales de las grandes tecnológicas entre ellas Apple entonces los invito a que podamos observar que sucede con el RBI y la acción de Apple durante esta semana y que nosotros podamos observar las diferentes divergencias que existen en los mercados y por supuesto probar esas diferentes características de las cuales les mencionaba inclusive acá nosotros podríamos encontrar una divergencia si estos precios llegaran a estar por encima del nivel de ceros como les mencionaba siempre traten de guiarse que esto esté muy alejado del nivel de cero para que nosotros podamos entender ese nivel de sobrecompra y de sobreventa y no llevarnos grandes sorpresas porque como ustedes pueden notar entre más cercano pues posiblemente si era un cambio pero posiblemente no porque si observaban no nos estaba diciendo si estaba en sobrecompra o sobreventa cuando realmente estaba en sobrecompra y es de esos picos que veíamos o esos máximos cada vez más altos luego observamos esa señal de sobrecompra porque ya llegaron los precios a su nivel más alto llega a esa fase de desacumulación o repartición de ganancias y es cuando comienza a haber esa parte de 20 ¿cierto? y aquí es lo que les mencionaba ya nos encontramos en una parte lateral y es por eso que nos indica que debemos utilizar otro tipo de indicadores con el fin de observar lo que nos están diciendo en los mercados entonces aquí encontramos las bandas de Bollinger y estas nos dicen que entre los precios más se acerquen a la banda superior es que hay una señal de compra pero si estos están en la parte media hay una lateralidad o si llegan a la parte inferior es que hay una señal de venta o que los vendedores están dominando el mercado entonces como ustedes pueden observar el vigor relativo ayuda a evaluar la probabilidad de la continuación de una tendencia actual cuando más se alejan las líneas de los indicadores o de ese nivel de cero mayor es la posibilidad de una corrección o incluso una inversión es decir que entre mayor alejado esté de ese nivel de cero va a ser una posibilidad a que nosotros tomemos la decisión de abrir una posición sin embargo el RBI no es un sistema comercial universal y para hacer que sus señales sean confiables pues es recomendado utilizar otro tipo de indicadores que más se ajusten a nuestra estrategia de trading y por ende al igual que hicimos con el RBI conozcamos sus diferentes fórmulas cómo están conformados qué nos quiere decir por qué tiene sus diferentes niveles qué niveles nos podemos colocar si utilizamos un indicador oscilador combinado con uno tendencial o si mejor lo combinamos con uno de fuerza o con uno cíclico entre otros también porque pues qué gracia mezclar dos osciladores y ambos nos están tratando de decir lo mismo es mejor escoger un indicador oscilador que más nos diga información o que más ajuste nuestra estrategia y ahí sí combinarlo con otro tipo de indicadores entonces recordemos que cuando es un mercado alcista tendemos a observar cierres de precios superiores pero pues en un mercado bajista tendremos a ver cierres de precios por debajo entonces el indicador RBI nos va a proporcionar señales claras de cuándo operar a través del uso de una línea señal tal como vimos en los ejemplos también vamos a esperar que el indicador RBI nos sirva para ayudar a comprender mejor los cambios de mercado si los compradores decidieron ya desacumular sus posiciones entonces ya podemos decir que podemos tomar una posición de venta entre otros para determinar si es efectivo o no necesitamos probarlo en un entorno sin riesgo por eso les invito a tener sus cuentas demo lo pueden hacer a través de cualquier broker es importante que escojamos nuestro broker según diferentes características como la regulación como qué productos nos ofrece entre otros y abrir nuestra cuenta demo ya teniendo nuestra cuenta demo esta la podemos nuevamente generar cada 30 días esta tiene una duración de 30 días y lo importante es que nosotros practiquemos hasta estar seguros en ese entorno sin riesgo para observar las diferentes estrategias para saber si estamos observando y analizando vendidos gráficos si estamos comprando o vendiendo en el momento adecuado y determinar si es efectivo o no ese tipo de indicadores en este caso el RBI entonces por eso los invito nuevamente y cordialmente a abrir su cuenta demo trading y observar esas pruebas de ideas en su cuenta demo si ustedes tienen más preguntas acerca de cómo elegir su broker los invito a conocer un portal muy informativo que se llama cualbroker.com en esta página ustedes pueden encontrar el ranking de brokers y pueden encontrar del mismo modo las diferentes características necesarias como el apelancamiento el spread la regulación los tipos de instrumentos que ofrece qué plataformas tiene entre otras características bastante importantes si del mismo modo esta plataforma o esta página les da diferentes guías de brokers donde tienen las principales características como su origen historia pares instrumentos entre otros y también pueden encontrar con un blog de trading para saber más características acerca de este tipo de brokers herramientas entre otras situaciones y variables que son bastante importantes de observar una vez creada su cuenta demo pueden practicar generar esas estrategias y sobre todo utilizar el indicador RBI y visualizar estas divergencias en los precios que nos hacen tomar decisiones erróneas entonces muchas gracias por habernos acompañado en este webinar acerca de las divergencias de mercado del indicador RBI los invitamos a conocernos y a conocer nuestros diferentes cursos de trading nuestro newsletter tutoriales de plataformas los cursos de trading los pueden encontrar en nuestra página www.ldfx.com también contamos con el newsletter allí ustedes pueden observar las diferentes noticias más importantes de los mercados a primera hora del día antes de que abra la sesión americana con diferentes señales y también análisis técnicos del mismo modo diferentes tutoriales sobre plataformas ya sea MetaTrader 4 TradingView entre otras plataformas posiblemente SeedTrader y demás del mismo modo servicios de asesoría para quienes lo necesiten webinars semanales como este entre otros que están en nuestro sitio web allí ustedes se pueden registrar y tener acceso a cada uno de ellos así que los invito a que conozcan los webinars de esta semana ustedes pueden nuevamente acceder a nuestro sitio web www.ldfx.com y allí pueden observar nuestros diferentes webinars el viernes los invitamos a que nos acompañen a conocido el comportamiento del mercado petrolero en el año lo que deben saber de SeedTrader por ejemplo este lunes a las 7pm euro de Nueva York y hoy observamos las divergencias de mercado para más información nos pueden escribir a info arrobaldfx.com y esta sesión la pueden ver a través de mañana por el portal DF Street en el link que les dejaron por el chat de mismo modo nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Twitter como DF y un bajo financiero en Facebook como DF punto financiero en Instagram como arroba distrito financiero en WhatsApp nos pueden escribir o pueden escribirnos y buscarnos a través de nuestro canal de Telegram arroba eldfx.com allí existen varios canales donde pueden recibir memes trivias noticias y calendario económico entre otras actualizaciones muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión hasta luego